Televisa presenta A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar esta noche Convertido en sueño no es tan fácil Desprenderé de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte tan algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire En mí puedes tener a tu mejor aliada Eso ya lo veremos Valeria nunca vas a enterarte de por qué recibo estas llamadas Muy pronto mi madrina se va a casar con tu papá En mi caso Aymar ¿Tienes algún problema con que Patsy se quede en el paraíso? No me voy a divorciar hasta no tener la seguridad de que el viejo no va a cambiar su testamento No lo hagas Aymar No te cases Tengo que decirte que te amo Y que no descansaré hasta conquistar a tu corazón Espero que estén contentos muchachos Por lo menos que haya valido la pena el sacrificio de los dos Yo creo que mejor los dejamos solos cuñada Seguramente tienen mucho de qué platicar ¿Quién es la más pechocha? Tu madre Estoy muy cansada Bueno, ve a acostarte La habitación ya está preparada Gracias, pero... ¿Dónde voy a dormir? A partir de hoy mi recámara será la tuya Vas a dormir en mi habitación No te asustes Te dije que vas a dormir en mi recámara Pero mandé a preparar otro cuarto para mí Vamos a dormir separados Gracias, pero no era necesario que me dieras tu cuarto Quiero que estés lo más cómoda posible Y el niño también Te agradezco que no me pidieras que durmiéramos juntos Bueno, no te voy a mentir Todavía conservo la esperanza De que llegue el día en que tú me pidas Que compartamos la misma habitación José Miguel Me gustaría decirte que... No, no No digas nada Yo te voy a respetar como la dama que eres No voy a hacer nada que tú no quieras hacer Así que ahora te acompaño a tu cuarto Para que te pongas cómoda Por favor Gracias Hola, ya está bien fuerte, Elisano Ya no ha de sentir nada Ni tristeza, ni... Ni pesar Ni los brazos, ni las piernas Ni nada Te preocupes ¿Para dónde lo vamos a llevar? Eh, sepa la bola Nicolás Nicolás ¿A dónde pensabas irte cuando te saliste del paraíso? No lo sé Todavía traigo mis maletes en mi camioneta Pensaba quedarme en el hotel Pero ni tiempo tuve de ir a buscar una habitación Paño No hablas que te voy a dejar solo así como andas, ¿eh? ¿Cuál es el chiste o qué? Todavía no me iba Me levanté para pedir otra copa Eh, Nicolás Hoy voy a tomar hasta olvidar esta tristeza que traigo clavada en el alma Tranquilo, pues tú no sabes Déjalo, Lisandro, déjalo Tal vez el chupo es lo único que le queda para olvidar lo que le está pasando Salud, hermano A ver Eva, Teresa Teresa Dime una cosa Cuando Eliseo estaba casado contigo te trataba tan mal como a mí No se puede comparar Yo fui su esposa, en cambio tú No, 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 tienes que decirlo Nosotros solo tenemos un compromiso Que Eliseo quiere romper Y ya rompió Pero aún así Me está haciendo la vida imposible Ningún hombre que conocí antes me ha causado tanto dolor Habla eso con él Yo no soy la persona indicada para ayudarte Teresa Tú lo conoces mejor que nadie Necesito tu consejo Por eso quiero pedirte que Que dejemos atrás nuestras diferencias y Y... A ver, a ver No pretenderás que seamos tú y yo amigas ¿Por qué no? Mira, las dos necesitamos una amiga en esta hacienda Yo quisiera tener una amistad con quienes ahogar todo el dolor que siento No lo puedo creer Mira ¿Me acompañas con tu trago? Cirilo Cirilo Cirilo, ¿qué pasó con las viejas? Salud por Nicolás Porque yo comparto tu pena, ¿eh? Porque yo sé lo que es perder un amor Pero pues siempre hay otra oportunidad Otra oportunidad ¿Cómo? Si yo conocí el amor fue gracias a Aymar A ella le puse mi corazón en sus manos Pero ella se lo llevó ¿Cómo voy a poder volver a amar si... Y si ya no tengo corazón? ¿Para qué? ¿Un trago? Sí, sí, solo uno Mira, a veces no nos damos cuenta cuando algo nos cae bien O nos tranquiliza, nos relaja Como un buen trago Pero yo no... Yo no bebo Ay, tú también eres mujer Y has sufrido de lo mismo que yo La necesidad de un hombre solo se compara con la necesidad de un buen trago Solo uno Solo uno, anda Rindemos Por dos mujeres que son víctimas de un mismo hombre Salud María Teresa ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bebiendo? No Yo no bebo Te has vuelto loca ¿Por qué? Yo solo quería ser amable con ella Pero no puedes ofrecerle bebida Ay María Teresa es alcohólica Dime, ¿qué pretendes? ¿Estimular de nuevo su adicción? Perdona, yo no sabía Pues ahora ya lo sabes Y no trates de pasarte de lista con ella Porque te las vas a ver conmigo Tengo algo importante que decirte Ay No te cases, por favor Nunca lo había visto así No debimos dejar Pues que bebiera tanto No me gustaría dejarlo solo en ese estado Vete Yo me quedo con él, ¿qué? ¿Pero soy su hermano, no? Está bien, quédate con él Y yo me regreso Para la hacienda Cualquier cosa me llamas Te lo encargo mucho, ¿eh? No, no me dejes No me dejes No me dejes Ay, Mar Ay, no, no me dejes No me dejes No me gustó nada La decisión de Nicolás De irse del paraíso Pues a mí también me preocupa ¿Qué va a pasar con Karina? Ella necesita a su marido A su lado Sí Ya me cansé de decírselo Y conociéndolo Esto es solo el principio del fin ¿A qué te refieres? A que esta vez Nicolás Sí se va a divorciar Por eso Tengo una proposición que hacerte No quiero que Karina Me quite las tierras de las ruinas Bueno, pues Si hay divorcio Eso va a ser inevitable No, si tú me ayudas A convencerla De que acepte un nuevo trato Bueno, pues Todo depende del trato Karina puede quedarse A vivir en el paraíso Con mi nieto Seguirá gozando De todos los beneficios De ser la esposa de un bravo Aunque deje de serlo La propuesta es muy generosa Pero Karina no tiene necesidad De quedarse con migajas Ella es heredera De las tierras Que valen mucho dinero Por eso Quiero hacer un trato Más atractivo para ella ¿Y qué estás pensando? En que Karina Karina tendrá una parte De la fortuna de los bravo La parte que le correspondía A Leonardo Hijito Tu padre es un gran hombre Estoy segura Que algún día Tú vas a ser igual que él Por eso tengo que proteger Tu vida que corre peligro Esa mujer es muy mala Que sería capaz de matarte A ella solo le importa La herencia de tu hermano ¿Y si nos vamos de aquí? Lejos tú y yo Bueno Lisandro Tengo que verte esta misma noche Por favor Pues estoy en el hotel del pueblo Entonces podemos vernos en la plaza Es un momento Por favor Pero pues es Esta será la última vez Que te vea Por favor Al menos deja que me despida de ti Sí Está bueno Ahorita voy para allá ¿Davi? ¿Davi? Sorprendió tu llamada Y lo que me dijiste ¿Ya tenías que despedirte? Además Tú y yo ya habíamos hablado Y quedamos que nos íbamos A dar un tiempo ¿Qué no? Lo que pasa es que ahora Ese tiempo es indefinido No te entiendo Mis papás me mandaron A estudiar a Europa Y parto mañana A primera hora Pero si tu amor Es realmente Como me lo prometiste Espérame a que regrese Y nos casamos Ay, Nicolás Te amo Te extraño Tenías razón Ya estoy arrepentida Tal vez nunca te has detenido Pueda pasar como Escuchó con mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoque Cuando me soñás Cambiado y me provocan Mis ganas de verte Mi melancolía No, 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 no 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 Nadie nos sigue No se dieron cuenta de nada No sabes el susto que me diste ¿Qué te pasa? No quiero problemas José Miguel es mi esposo Tú eres mía, Ima Ni hay de nadie más Estás borracho ¿Qué tienes? Tengo que regresar a la casa con mi marido No, Ima Tú te vienes conmigo Yo no sé si lo que estoy haciendo está bien Pero de lo único que estoy seguro Es que te amo Te amo Y te vas a quedar a mi lado José Miguel es mi esposo Entiéndelo Será su esposa Pero tu amor es mío Es mío Estás muy equivocado Mar Déjame Mar Por favor, David ¿Qué te pasa? ¿Que qué me pasa? Me pasa todo Te escucho Fui un ciego No pude ver qué era lo que sentía por ti Sé que fui duro Cruel cuando te dije que no te quería como tú deseabas Pero yo te quiero, Sirenita Y tengo miedo que me pase lo mismo que le pasó a Nicolás con Aymar ¿Ya ves? Por no decir las cosas claras Ella se casó con otro Sí, yo también siento mucho lo que pasó Pero no estoy de acuerdo en que me beses a la fuerza Es que... Es que yo no te quiero perder Yo no te quiero perder No voy a permitir que otro hombre me robe tu corazón ¿O qué? ¿Ya me lo robó? Yo tuve miedo Y aún lo tengo De seguir adelante o salir huyendo De buscar un rosé Te quiero mucho, Lisandro Quiero... Quiero ser tuya esta noche Caray, Estela Como hombre Yo podría aprovecharme de eso Pero tú no eres una mujer Nada más para una noche de amor Ahora estás triste porque te vas muy lejos Pero vas a hacer una nueva vida Y ya verás que te encuentras un nuevo amor ¿Eh? No Tú eres el único amor para mí Ay, chiquita Ahora piensas eso Pero no es así Por favor, Estela Es mejor que me olvides ¿Sí? Comprendo Además, tú no tienes que hacer nada conmigo Porque de todos modos Yo siempre voy a tener un recuerdo muy bonito tuyo Adiós, mi Estelita Que seas muy feliz Adiós, Lisandro Adiós para siempre No tenías ningún derecho a hacer lo que estás haciendo Claro que tengo el derecho El derecho que me da amarte más que a mi vida ¿Qué? ¿Te das cuenta que sin ti no soy nada? ¿Qué te necesito para vivir y para respirar? ¿Para creer que todo lo que está pasando vale la pena? No me faltes al respeto Soy una mujer casada ¿Qué? ¿Ya olvidaste todas las promesas que nos hicimos en Cozumel? ¿Eh? ¿Te olvidaste de todo el amor que nos juramos? ¿Por qué? Aymar, ¿qué pasó con nuestra entrega? ¿Cómo pudiste olvidarte de todo, Aymar? Por eso Por ese mismo recuerdo te pido que te alejes de mí ¿Te das cuenta el tormento que va a hacer mi vida sin ti? ¿Y el tormento que vas a vivir al lado de un hombre que no amas? Tú siempre me quisiste decir, Renita ¿Te acuerdas cuando estaba herido y me cuidaste? Eso Eso solo lo hace una mujer que ama No perdamos el tiempo en tonterías Dile a Emilio que se largue Vamos a ser felices, por favor Todo lo que has dicho suena muy bonito, David Pero no podemos pensar en ser novios solo por el hecho de que estás viviendo un mal momento Por el dolor de tu hermano No No, no, Sirenita No es solo lo que le está pasando a Nicolás Yo te quiero mucho Y yo también te quiero Sí, en serio, te quiero Pero eso no quiere decir que te acepto David, has querido a muchas mujeres Como dices quererme a mí ahora No, no No, sí Te morías por esa mala mujer La que se hace pasar por mí Claro que sí Decías quererla mucho, ¿no? Y también querías a la maestra No, pero No Yo te vi No lo niegues Te vi como la besabas Por favor, Sirenita Trata de entenderme Esas mujeres fueron importantes en mi vida No lo niego Pero ellas no están aquí Lo que siento por ti Es instinto Es amor David Tienes que aprender a tener paciencia Debes aprender que las cosas no van a ser siempre como han sido para ti Que solamente hacías una caricia y caían rendidas a tus pies Conmigo no Conmigo no va a pasar eso Para mí Tú eres la única De verdad quisiera creer eso Pero necesito estar segura Y hasta que no lo esté no te puedo aceptar Está bien, Sirenita Será como tú digas Por la ilusión que tengo de llegar a casarnos Por verte vestida de blanco y yo entrando a la iglesia Tomarte del brazo y Y casarnos ante Dios Te juro que voy a trabajar como una mula para ti Gracias a esa ilusión que tengo Aprenderé a esperar Te lo juro Nicolás Nicolás Ya está en el baño ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? Hijo David me va a matar ¿Estás segura que mi esposo no está en su habitación? Sí señora, hace un buen rato que salió Señorita Disculpe ¿No viste salir a mi hermano? ¿A Nicolás Bravo? Sí joven, acabo de decírselo a la señora ¿Qué hace usted aquí? Parece que lo mismo que tú Buscando a mi marido Pues parece que Nicolás se salió ¿Y no sabes a dónde fue? No Si supiera Nicolás Cómo me hace sufrir con sus cosas No se compadece de que estoy enferma Tú nunca hagas sufrir a la mujer que te quiera Cómo tu hermano me hace sufrir a mí Si llegas a saber dónde está mi esposo Avísame Estoy muy preocupada Sí señora Karina Llámame Karina Ya no me acoses Quiero estar sola, ¿qué no entiendes? ¿Quieres estar sola o quieres estar conmigo?